Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Club Santos no levanta, directiva ya piensa en el reemplazo de Nacho Ambriz. Este domingo, el Club Santos Laguna cayó ante los bravos de FC Juárez en la cancha del estadio TSM Corona, en partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2024, por lo que se fueron hasta la última posición de la tabla general con 8 unidades. Con este resultado, el equipo que dirige Nacho Ambriz registra 2 victorias, 2 empates y 7 derrotas en 11 partidos disputados, por lo que la directiva ya estaría analizando la continuidad del proyecto de Ambriz. De acuerdo con información de Fernando Esquivel, el equipo lagunero tiene en la mira ya a 3 candidatos que podrían dirigir al equipo en el próximo torneo, entre los que se encuentran Antonio El Turco Mohamed, Fernando Ortiz, Nicolás Lacarmón y Robert Tante Siboldi. Recientemente, Antonio El Turco Mohamed aseguró que volverá a los banquillos en diciembre y quiere volver a la Liga MX con un equipo que pueda pelear el campeonato, por lo que Santos podría ser un reto importante en su carrera. Fernando Ortiz, por su parte, se encuentra preparándose para obtener su revancha en los banquillos luego de fracasar en su paso por el Club América y los Rayados. Al no conseguir títulos, Nicolás Lacarmón se encuentra sin equipo desde su salida de Cruzeiro de Brasil, mismo caso de Siboldi, que se encuentra libre tras haber salido de los Tigres One en el verano. De todos los nombrados, Siboldi es el único que sabe lo que es dirigir a Santos, aunque en su momento no salió de la mejor forma. Por otro lado, se va de Santos. Nacho Ambriz ventila regaño de Ira Regorri tras perder contra Juárez. Los guerreros del Santos Laguna volvieron a perder en la apertura 20-24, cayendo 0-2 ante los bravos del FC Juárez en el estadio TSM, hundiéndose en el fondo de la clasificación con solo 8 puntos de 33 unidades disputadas, provocando que la continuidad de su entrenador, Nacho Ambriz, volviera a ponerse en duda en este torneo. Santos firma 2 triunfos, 2 empates y 7 derrotas, siendo uno de los clubes más goleados del torneo. Crisis que ya tiene hasta el límite al dueño del equipo, Alejandro Irra Regorri, quien bajó al vestuario a pegarles una regañada a sus jugadores. Al término del partido, el propio técnico de los guerreros, Ignacio Ambriz, confesó que el propietario del equipo terminó molesto por el resultado, y estuvo presente en los vestidores, donde dirigió unas palabras a los futbolistas y al cuerpo técnico. La situación no es nada agradable si te dejara entrar al vestuario. Simplemente de ver, te darías cuenta que no estamos bien. La gente está dolida, yo en lo personal también. Pero no me baja el ánimo, muchas veces en esas situaciones lo más fácil es tirarte del barco. Nunca he sido así, hoy menos lo voy a hacer. Hoy me dio gusto que Ale y Irra Regorri, el hijo, estuviera aquí. Hubo un buen regaño de parte de él hacia todos. Pero renunciar no, no pasa por mi mente. No tan abiertamente, pero tengo un gran diálogo con Braulio, con Dante, hoy con Ale, hijo, que estuvo aquí. Cuando hablas con el dueño y te hice las cosas a la cara, eso es lo mejor que puede pasar. Ambre reconoció que su equipo está dolido por no poder encontrar el funcionamiento adecuado en este torneo, aunque dejó entrever que seguirá al frente del equipo, por lo menos hasta que se reanude el torneo, pues se preparará para el partido ante las águilas del Club América en esta fecha FIFA. Hoy los resultados no están, no tengo tampoco varitas mágicas. Mañana estaremos trabajando, dándole. Tendremos dos semanas largas para preparar un partido complicado contra América. Santos jugará contra América, Pachuca, Mazatlán, FC, Cruz Azul, Chivas y Querétaro en el cierre de la fase regular. Los guerreros aún tienen esperanzas matemáticas de meterse en el play-in. Esta noche Santos registró una de las peores entradas en la historia del DCM, 7341 asistentes. Según el sonido del estadio y por si fuera poco, perdió el juego tras un par de goles de Oscar Estupiñán y Carlos Alcedo, lo que terminó por hundir a los laguneros en el fondo de la clasificación de la apertura 2024, al registrar únicamente 8 puntos, producto de 2 victorias, 2 empates y 7 derrotas. Por esos resultados, la desafortunada administración, la falta de recursos y talento y muchas razones más, los aficionados del equipo se han pronunciado en contra de la actual gestión del equipo a través de redes sociales, pero también los han castigado al no asistir a los encuentros. Con la victoria, FC Juárez llega a 10 puntos y se ubica en el puesto 13 de la tabla, a 4 unidades de la zona de play-in. Por su parte, Santos Laguna se queda estancado con 8 puntos como sotanero general. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así no perderte ninguna noticia. Hasta la próxima.